Ready, ahora sí, ahora sí. Write the date. Today is Monday. Escriba por favor, Monday. Espérenme un ratito que yo también estoy sin poder escribir aquí. Ok, Monday, 12, October, 20 and 20. Así tenemos todos, ok. Les veo algunos, algunos no me están escribiendo. Today is Monday, 12, October, 20 and 20. Estamos hasta ahí. Ok, students, we are going to start with the unit number two. Empezamos con la unidad dos del libro, por supuesto, que nosotros en la escuela uno estamos en la uno, en el parcial uno. Dice, pre-reading questions. What is your favorite food? ¿Qué está preguntando aquí? What is your favorite food? ¿Cuál es la pregunta que se hace ahí? Su comida favorita. That is correct. ¿Cuál es su comida favorita? Ok, mira cómo contesto yo. My favorite food is pizza. My favorite food is pizza. Ahora yo voy a empezar a preguntar. Tienes que contestarme igualito, ok. What is your favorite food, Alejandro Ruiz? What is your favorite food, Alejandro? My favorite food is French fries. Se les dice, ok. Bien, Alejandro, good. French fries es como se les llama a las salchipapas. Ok. Giovanna, what is your favorite food? What is your favorite food? Giovanna, ¿se perdió la Giovanna? No está. Perdón, profe, no podía abrir mi micrófono. Ok, don't worry. Mi comida favorita es el fideos, pero no sé cómo traducirlo en inglés. Su micrófono está apagado, profe. Ahí ya me escucha, did you hear me? Sí. Ok. My favorite food are noodles. Mi comida favorita son los fideos, ¿de acuerdo? Let's go down. David Cisneros, what is your favorite food? My favorite food is encebollado. No sé cómo se dice. Encebollado. El encebollado no se traduce porque es una comida tradicional de aquí. No existe un nombre en otro idioma, ¿de acuerdo? Siempre va a ser encebollado. Thank you. What is your favorite food, please? Samuel Flores. Y luego Juanjo. Ok. What is your favorite food, Samuel? B, B, Q, chicken, guigis. My favorite food is the chicken. Ok. Samuel, what is your favorite food? I'm favorite food, and B, B, Q, and chicken. Ok. My favorite food is chicken. Es suficiente. My favorite food is chicken. Ok, Samuel. Juanjo, what is your favorite food? My favorite food is hamburgers. Es hamburgers. Correct. Vamos a otra pregunta. How does your favorite food taste? ¿Cómo sabe? Es decir, ¿a qué sabe tu comida favorita? Pues la comida favorita siempre va a estar. Si es favorita, ¿qué tiene que estar? Deliciosa, ¿no es cierto? Delicious. Delicious. What is the most popular food in your country? ¿Cuál es la comida más popular en nuestro país? ¿Quién me dice? Oh, ahí hay muchas. Popular food. I think del cebollado. El cebollado. La guatita. La guatita. El ceviche. El ceviche. What else? Ceviche. Cevichochos. Cevichochos. What else? Las salchipapas. Salchipapas. What else? La hamburguesa. Hamburgers. No, pero comida tradicional de aquí. La hamburger and french fries are not from here. el cebollado. ¡Jaguarlocro! ¡Jaguarlocro! That's right. ¡El pescado! ¡The fish! ¡El encocado! ¡El acebollado! ¡Correct! ¡El cebollado! ¡El cuy asado, profe! ¡El cuy! ¡El cuy asado! ¡Es verdad! ¡El ocro de papa! ¡El ocro! ¡Qué delicia! ¡El churrasco! ¡Sopa de gallina! ¡Qué delicia! ¡El churrasco! ¡El churrasco! ¡El caldo de gallina! ¡Caldo de gallina! ¡Caldo de gallina! That's right. Ok, mire usted. Muchas gracias, chicos. Gracias por participar. ¡Bolón de verde, profe! ¡Los bolones de verde! ¡That's right! ¡Y todos los bolones de verde! ¡Los tamales! ¡Los quimbolitos! ¡Tantas! ¡Las empanadas! ¡Las empanadas! ¡Las sopas de bolones de verde! ¡Correct! ¿Qué más? ¿Qué más? ¿No? ¿Nunca más? Ok. ¡Italia, padre! ¡Hay muchísima comida! Que es nuestra propia de nuestro país y además es deliciosísima. No vamos a seguir hablando de eso porque nos va a dar muchísisísima hambre, ¿no es cierto? Vamos acá. Dice Let's Talk. Look at this. Mire este dibujo que tenemos nosotros por aquí. ¿Qué le parece que es este lugar? ¿Qué será? ¡Un patio de atracciones! ¡Un patio de comidas! ¡Un patio de comidas! ¡Un patio de comidas! ¡Un patio de comidas! ¡Es que es posible! ¡Un patio de comidas! ¡Un mercado! ¡Un patio de comidas! Ok. Vamos a escuchar la lectura y ver qué es lo que realmente es este lugar. ¿Ok? Eh, pay attention, please. Es de letter A, de number 8. Ok, pay attention. Ah, antes de eso le comparto el sonido, si no, no va a poder escuchar. Espérenme un segundo. Ready. Unit 2. How does it look? Let's talk. Hi, Kim. So nice to see you. You look fantastic. Yeah. This is my first time in Taipei. I'm so excited. Tell me, how do you feel about the city? I like it. Everyone looks busy, but the people are very friendly. There are many cars and scooters on the street. Don't you think it sounds really noisy when you're outside? Well, a little bit. But the transportation is convenient. And I can go anywhere I want. That's right. I'll take you to the night market to try some delicious food tonight. That'll be great. Ok. Ok. ¿Quién me puede contar de qué se trató esta conversación? Desconversación. Las amigas están en Taipei. Ok. ¿Qué más? Que la amiga le pregunta cómo es Taipei. ¿Qué hace ahí? Que se ha escuchado ruidos de los carros. Que le parece que es ruidoso. That's right. ¿Y dónde han estado? ¿Qué ha sido eso? En China, pero en el estado de Taipei. Sí, pero este lugar que mirábamos. ¿Qué ha sido? Un mercado. That was a market. Ok. Es un mercado nocturno, de hecho. ¿No? Es un night market. Un mercado nocturno. Le voy a volver a leer y vamos a ir traduciendo. ¿De acuerdo? Y va a subrayar o va a resaltar las palabras que yo le vaya a decir. Let's go. Dice. Hi Kim. Hola Kim. So nice to see you. You look fantastic. Qué bueno verte. Luces fantásticas. Subrayar fantastic. Y de hecho está con otro color. Esas veces vamos a subrayar. Fantastic. Luces fantásticas. Mire, cuando dice you look, dice tú luces. Tú te ves. Fantástica. Yeah. This is my first time in Taipei. Profe, dos preguntitas. Quiero hacerles dos preguntitas, por favor. Vamos a subrayar todas las palabras que están ahí, como decir, en la notita. Vamos a subrayar todo el vocabulario. Ah, teacher, ¿por qué su pantalla se ve como que le hubieran regado cola? Ah, ya. Lo que pasa es que les cuento que a nosotros la primera unidad, la editorial, nos mandó pues el, el, las hojitas en, en forma de, 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 de PowerPoint, como yo les estaba presentando, ¿se acuerda? Pero solamente la unit number one. La unit number two ya no me la enviaron. Así es que yo el día de ayer, en la noche que siempre preparo las clases, tuve que tomar fotografías. Y el problema es que como las hojas son brillantes, tuve que hacerme los malabares para que el flash no, no haga que las, las hojas no se vean. Entonces son las sombras lo que usted ve ahí. Sí, las sombras de la picture. Ok, seguimos. Dice, tell me. Ah, no, estaba arriba. Yeah, this is my first time in Taipei. Sí, esta es mi primera vez en Taipei. I'm so excited. Estoy muy emocionada. Tell me, how do you feel about the city? Dime, ¿cómo te sientes sobre la ciudad? So, how do you feel? Sentir. Sentir. ¿Cómo te sientes sobre la ciudad? I like it. Me gusta. Everyone looks busy. Todos lucen ocupados. Todos lucen o se ven ocupados. But the people are very friendly. Pero la gente es muy amistosa, friendly, amistosa. Ir así acordando de esas palabritas. There are many cars and scooters on the street. Hay muchos carros y patinetas. Scooters son esas que van, que son de motor, ¿no? Sí conocen los scooters que les llamamos aquí también. Sí. Don't you think it sounds really noisy when you are outside? ¿No crees que es demasiado ruidoso cuando estás afuera? Bueno, a little bit. Bueno, un poquito. Pero el transporte es conveniente y yo puedo ir a donde quiera, a donde yo quiera. That's right. That's right. Es verdad. I like you. I take you to the night market to try some delicious food tonight. Es verdad. Te llevaré al mercado nocturno, night market, to try, para probar, to try some delicious food tonight. Para probar alguna comida deliciosa esta noche. That will be great. Eso sería genial. Eso será genial. That will be great. ¿Ok? Ready, students. Ahora sí, vamos a ver si han estado atentos. Help me, please. Vamos a ver a quién tengo por acá. No se me esconda. A ver, Miguel Macías, ¿qué también estará haciendo? Yo creo que está jugando con el celular. No, ya. A ver, Miguel. Let me see. Dígame, Miguel. What is the meaning of fantastic? Fantástico. Perfect. Very good. Irá poniendo usted encima. Usted mismo, Miguel. What is the meaning of feel? I feel, decía. Feel. ¿Se acuerda, Miguel? Yo sí fui diciendo. I feel. How do you feel about the city? ¿Cómo te sientes acerca de la ciudad? ¿Qué ha sido feel? Sentirse. Sentirse. Ok. Sentirse. Pongan. Todos están poniendo. Ok. Sentirse. Yo no pongo porque mis letras salen muy grandotas. Thank you, Miguel. Vamos con otra persona. Let's go another person. Let me see. Catrin Llanes. Help me, please. ¿Se acuerda? Do you remember what is the meaning of looks? Looks busy. ¿Se acuerda, Catrin? A la una. No, no pasa nada. Looks busy significa lucen, ocupados. Entonces es lucir o verse ocupados. ¿De acuerdo? Con V, verse. Ponrar. Lucen, ocupados. O se ven ocupados. Listo. Siguiente. Friendly. Friendly. ¿Qué era friendly? What is the meaning of friendly? What is the meaning of friendly? Amistosos. Era ver. Luc era ver. No, no, no. A ver. ¿Quién me está diciendo que luc era ver? Looks. Ay, ay, ay. Look como verbo es ver. That is correct. Pero estamos yendo en el contexto de la lectura. Recuerde que las palabras a veces cambian su contexto, su significado, depende de lo que leemos. Mira. Dice, everyone is busy. Todos se ven ocupados. Todos lucen ocupados. ¿Ok? A ver, Camilo. ¿Qué era friendly? Amigable. Amigable o amistoso. That is correct. ¿Qué era sounds? Sounds. And real. Sonar. Sonar. Sounds really noisy. Suena muy ruidoso. Realmente ruidoso. That is sounds. Night market. What is night market? Mercado negro. Mercado nocturno. No, era black market. Mercado nocturno. Mercado nocturno. Bien. Ok, Andrés. Mercado nocturno. That is correct. No, mercado negro. No dice black market. Ya nos están metiendo en otras cosas, profe. Ya nos están metiendo en otras cosas. Ya nos están metiendo en los bajos mundos ya. No. Night market. Mercado nocturno. ¿Y try? ¿Qué era try? ¿Qué era try? Intentar. Pero en el contexto de esta lectura. Tryer, tryer, tryer. Probar. Le dijo vamos a probar alguna comida deliciosa. Vamos a probar algo de comida deliciosa. So try también es probar. Como verbo también es intentar. I try to. Yo intento. I try some delicious food. Yo pruebo comida deliciosa. ¿Sí? En este caso es probar. Probar de comer. ¿Sí? Ok. So let's go. I am going to raise this. This, 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 and let's go down. Vamos más abajo. Let's practice. Dice, vamos a practicar. Mire, si ve mi dedo ahí. Ahí ha salido con mi dedo la hoja. Sí. Ok. Let's practice. Vamos a practicar. Dice, mire, cierre, cruzamos los bracitos. No hacemos nada porque es importante que usted me pueda entender. ¿Sí? Tenemos aquí una nueva forma de expresarnos. Dice how. How significa cómo. Cuando yo quiero preguntar cómo sabe, no de saber, sino de su sabor, cómo sabe algo, cómo se siente, cómo es la sensación de algo, yo voy a utilizar estas palabras que están aquí. Feel significa sentir. How does it feel? ¿Cómo se siente? How does it look? ¿Cómo luce? ¿Cómo luce? How does it sound? ¿Cómo suena? How does it taste? ¿Cómo sabe? Pero no de saber, sino del sabor. How does it smell? Feel, cómo huele. ¿Ok? Sentir, lucir, sonar, saber y oler. Pero estamos hablando de los sentidos, ¿no es cierto? Cuando digo feel, ¿de qué sentido estoy hablando? ¿Cómo siento yo? ¿Con el sentido del? Aire, tacto. Del tacto, correcto. Cuando digo how does it look, ¿qué sentido? Luce. Ojos. Los ojos. La masa, the eyes. Cuando yo pregunto how does it sound, ¿cuál es el sentido? With the ears. Oídos. Oídos. Cuando yo pregunto, how does it taste? Mouth. 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 El sentido del gusto. How does it smell? El olfato. Nose. 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 El olfato, correcto. ¿Sí me entiende a qué voy con estas preguntas? Sí. Estamos hablando de los sentidos. Usamos los sentidos y la manera de preguntar es esta. How does it? Escribe aquí, por favor. How significa cómo. Y como es una pregunta, debe tener tilde. ¿Cómo? How does it feel? ¿Cómo se siente? How does it look? ¿Cómo luce? ¿Cómo suena? ¿Cómo sabe? ¿Y cómo huele? Ponga al lado. ¿Qué era feel? ¿Quién se acuerda? Vaya dictándome. Feel. ¿Cómo se siente? Siente. Siente. Sensación. Perfecto. ¿Cómo se siente? How does it look? ¿Qué significa? Lucir. Mira. ¿Cómo luce? Perfecto. ¿Cómo se luce o cómo se ve? Perfecto. How does it sound? Ruidoso. ¿Cómo se... ¿Cómo? Ruido. No. ¿Cómo? Ruidoso. Se escucha. ¿Cómo suena, students? ¿Cómo suena? How does it taste? ¿Cómo? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo está el sabor? ¿Cómo está el sabor? ¿Y cómo se dice cómo está el sabor? ¿Cómo? Sabe. ¿Cómo sabe? Muy bien. ¿Cómo sabe? Oler. ¿Y how does it smell? Oler. ¿Cómo? Huele. 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 ¿Ya? ¿Así se escribe huele? ¿Qué? Yes. Or no. Ya. Yo también primera vez que escribo esa palabra. Ok. How does it? Chicos. Cuando yo pregunto con does it. Atiéndeme, Miguel. Atiéndeme. Ojitos regresan para acá. Los ojitos regresan acá. Al, al, a la pantalla. Gracias. Cuando yo pregunto con does it. Estoy preguntando por una sola cosa. How does it feel? ¿Cómo huele? ¿Cómo se siente? ¿Cómo luce? Una sola cosa. Pero cuando yo quiero preguntar por varias cosas, va a ser how do they? How do they feel? How do they look? ¿Cómo sienten? ¿Cómo huelen? ¿Cómo lucen? ¿De acuerdo? Cuando hablamos de una sola cosa, usamos does it. Cuando hablamos de varias cosas, usamos do they. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Sí. Yo aquí puedo decir how does it feel, cómo se siente o cómo siente, pero no he dicho qué cosa. Si yo quiero cambiar esto por lo que quiero preguntar, en vez de poner it, yo puedo poner how does my dog smell, cómo huele mi perro, how does my dog, es decir, borro el it y le cambio ya por el sustantivo, pero solo si es uno. No, how does my dog smell, cómo huele mi perro, pero si yo tengo varios perros y no quiero decir ellos, si no quiero decir mis perros, yo digo how do my dogs, porque ya son varios. How do my dogs smell, cómo huelen mis perros. Por lo tanto, does it, utilizamos para singular y do they, utilizamos para el plural. ¿Ok? Esto ya debió haber copiado. ¿Did you copy? Yes. Vamos acá abajo a las respuestas. Para las respuestas es facilísimo. Feel, it y they. It para una cosa, they para varias, igualito que en las preguntas. Y digo, it feel good. ¿Se siente bien? It look fantastic. Se siente fantástico, se ve fantástico. It sounds terrible. Suena terrible. Cuando utilizamos el it, los verbos, que son estos son verbos de sensaciones, tienen que estar con la S. It feels, it looks, it sounds, it tastes, it smells. ¿Sí? Si yo hago la siguiente pregunta, ¿no les veo a algunos estudiantes que están atendiendo? Digo los nombres. Ah, ¿no? Ay, sí, miran la pizarra. Ok. Si yo hago la pregunta, how does it sound? ¿Cómo suena? Yo puedo contestar. Como la pregunta es con it, quiere decir que es una sola cosa, contesto con it. It sounds, porque la pregunta era cómo suena. It sounds terrible. ¿Qué dice ahí? ¿Suena? Terrible. Suena terrible. Pero tengo que decir sounds con S. ¿Por qué es tercera persona? Eso usted ya debió haber aprendido el año anterior, el uso de terceras personas. Vamos ahora a otra pregunta. Déjenme hacer otra pregunta. ¿Sí? Voy a preguntar ahora con plural. Y digo, how do they smell? ¿Cómo huelen? ¿Cómo huelen? Plural. How do they smell? Y contesto, they smell. Ya no es smells porque no es una sola persona. En inglés es al revés. Mire, cuando son varias, ponemos sin S. Cuando es una, ponemos con S. Entonces, they smell stinky. Ellos huelen feo. Stinky es apestoso. Stinky. Ellos huelen feo. ¿De acuerdo? Ok. Esa es la manera como vamos a trabajar, students. That's right. Por ahora se ha acabado la hora. Lo vamos a dejar ahí. Y en la próxima clase continuamos. ¿De acuerdo? Do you have any question? ¿Alguna pregunta? Eh, profe, yo que no sé, Marina. No. Profe, le quería decir algo. Pero, este, yo no sé mucho inglés. O sea, cuando usted manda así hacer horas de texto, pasaba a ser con el libro y de escuchar. Yo no, yo no he hecho y no he subido. Esa es situación iba a ver mi mamá con usted porque yo no tengo nada hecho de libro sobre la hora de texto. Pero tiene que hacer porque las horas de texto son tareas que usted debió haber subido. Bueno, ya converso después con su mami. ¿De acuerdo? Ya, pero. Ok. Goodbye, students. Something else? Bye, bye. Goodbye, teacher. Goodbye. Bye. Bye, bye, bye.